Aquí nos encontramos en las montañas Focono. Estamos en un trip familiar aquí y encontramos una especie perdida. Estamos en un área que se llama Bushkill Falls en Pensilvania. Muy bonito esto en otoño. Esto es vida. Hemos tomado infinidad de fotos, visto muchas cascadas. Yo solamente vi uno. Y todavía nos falta. Así que seguiremos informando. Para Planbovisión, reporta Juan Carlos Hintar.